¿Me ha enviado HP Instant Ink un cartucho incorrecto? Si está suscrito a un plan de HP Instant Ink y ha recibido un cartucho de tinta o tóner de repuesto más grande de lo normal o con un número distinto al suyo, puede que se pregunte si estos cartuchos son adecuados para su impresora. Existen cartuchos de HP Instant Ink más grandes que los de su impresora. Con ellos puede imprimir más páginas, lo que permite a HP reducir el número de envíos y fabricar menos cartuchos. Esto es más respetuoso con el medio ambiente y minimiza los residuos. Aunque el nuevo cartucho HP Instant Ink sea más grande o tenga un número distinto al suyo, se adaptará a su impresora como un cartucho normal. El extremo del cartucho HP Instant Ink sobresale más que el cartucho normal. Su impresora está diseñada para adaptarse también a estos cartuchos más grandes. Encontrará más vídeos de ayuda en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP.